Abre el amor en el sesgo Eres Regina, princesa de mi cuerpo Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy listo, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres Regina, princesa de mi cuerpo Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy listo, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Toda la noche pensando en mi cama Como hacer de mi princesa amada Como cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de dos Mami, echa pa' acá Y yo chupaya que cuanto más juntito estemos Más bonito será Agarra mi mano con fuerza, niña, no te pierdas Que quiero enseñarte todas las estrellas Apóyate a mí y yo te daré Mucho, pum, pum, pa' He inventado una noche para ti Para que seas pa' mí He fabricado una luna para ti Porque tú eres pa' mí Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor ¿Qué le hago si tu carita justo en tu cuerpo me deja asombrado? ¿Qué le hago si tu movimiento cuando estás bailando es puro guau? Besarte es lo que yo quiero Tenerte bajo mi cielo Cuidarte hasta demostrarte Que me contras sonrisa Mil flores podré entregarte Un olorito va muy suave Contras sonrisa Y tú eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami, dame un beso que me lleve al universo Te haré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami, dame un beso que me lleva al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Lo hicimos de nuevo El mambo de la calle Y la calle manda Amar a la elección